Amigos de Inovision.com, estamos aquí con Bárbara Mori. Bárbara, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. En tu nueva película, Kites, pues muchos actores latinos optan por hacer el crossover hasta Hollywood. Tú fuiste un poco para Bollywood. Cuéntame un poco cómo fue trabajar en esta industria. Fue padre. La verdad es que fue una experiencia única, yo creo, completamente nueva para mí, desde el tipo de película, desde el tamaño de la película, mi primer película en inglés, mi primer película de acción. Y realmente me contactaron en México, los fui a conocer a Los Ángeles, al director, al productor, me encantó el guión, me enamoré de la historia de Amor Tan Maravillosa. Y dije, sí, la quiero hacer. Ellos dijeron, bueno, va, y casi, casi que firmamos el mismo día. No me hicieron ni casting ni nada. Habían visto una peli mía que yo hice hace muchos años, La Mujer de Mi Hermano. Y les encantó, conectamos súper padre, hicimos click y me fui a esta aventura. ¿Es muy distinto trabajar en Bollywood? En realidad el cine es cine en todas partes, pero sí hubieron muchas cosas culturales diferentes. Allá tienen una mentalidad completamente opuesta y diferente a la nuestra. ¿Como qué, por ejemplo? Pues, empezando de las escenas de besos, escenas románticas, ¿no? O sea, yo cuando supe que iba a ser kites, empecé a ver películas de Bollywood que nunca había visto y me di cuenta que cada vez que se iban a besar en la boca cortaban a otra escena o a otra cosa. Y yo decía, guau, ¿qué es esto? Entonces le pregunté al actor, a Rittig, le dije, oye, ¿qué onda? Porque nosotros nos besamos bastante en la película. Eso no va a ser un rollo ahí en tu país. Y me dijo, pues sí, a lo mejor quizá un poquito, pero pues también ya se está abriendo más, como ya se está liberando de ese rollo. Desde eso hasta la comida, ¿no? Que una comida demasiado condimentada para mi gusto. Entonces fueron varias cositas, pero en realidad lo disfruté todo. Aún así hay una escena erótica, muy poética, la verdad. ¿Una qué? Una escena erótica, una escena de, ¿no? Como sexo. Sí, erótica no creo, más bien sensual. Ah, sensual, sensual. Sí, sí, sí. ¿Erótica? Hubo muchos cuidados antes de la escena esta. Pues en realidad, Rittig y yo conectamos y como que tuvimos un clic increíble y una conexión maravillosa desde el primer momento. Haz de cuenta que cuando lo fui a conocer a él a casa, a su casa, ¿no? Porque Rakesh, Roshan, que es el productor de la película, es el papá de él. Entonces todos viven en el mismo lugar y es una familia como muy reconocida allá y él es uno de los productores más importantes en Bollywood y él es de los actores más importantes. Entonces llegué a esta casa a conocer a toda la familia y realmente hicimos una conexión padrísima con todos y como que me hicieron sentir parte de la familia y él y yo sentíamos como que nos conocíamos de toda la vida, ¿no? Había una confianza tal que al día de hacer las escenas, aunque esto era algo nuevo para él, fue todo muy padre y fluyó increíble. ¡Gracias!